Y se les ha convocado para darles cuenta de una decisión que he tomado esta mañana. Vengo de comunicar al portavoz de mi grupo parlamentario, Alfonso Alonso, que voy a presentar inmediatamente mi renuncia como diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados. Ustedes conocen parte de las circunstancias que motivan esta renuncia, lo que ha sido actualidad en las últimas horas respecto de una tesitura en la que me he visto envuelto. Y he creído conveniente presentar esta renuncia fundamentalmente por dos razones. La primera, creo que es adecuado que yo me someta a los procedimientos jurisdiccionales que puedan corresponder sin hacer ningún tipo de uso del aforamiento que tenemos los diputados. Si hubiera un procedimiento jurisdiccional, ustedes saben que ese procedimiento jurisdiccional lo tendría que desarrollar el Tribunal Supremo. Y, sinceramente, he creído en conciencia que no era aceptable que el Tribunal Supremo, con lo que supone el Tribunal Supremo en nuestro país, se tuviera que dedicar a estas cuestiones como las que se han conocido en las últimas horas. Me parecía que era importante significar el que quiero colaborar en todo lo posible al esclarecimiento de los hechos que me han visto implicado y creo que eso se hace de forma mucho más franca, mucho más adecuada, mucho más directa, sometiéndome a la jurisdicción ordinaria y habitual, no a la jurisdicción que por aforamiento nos corresponde a los diputados. Me parece, como les decía anteriormente, que el Tribunal Supremo es la alta magistratura de nuestro país y que, por tanto, que de este asunto, en sus características y en sus circunstancias tuviera que entender el Tribunal Supremo en su caso, es algo que, ciertamente, no me parecía justo ni adecuado para con los españoles. La segunda razón es relativa al partido en el que milito, el Partido Popular. A mí el Partido Popular me ha tratado y me ha acogido con una enorme generosidad. Muchos de ustedes recuerdan cuál fue la tesitura en la que me vi envuelto en la pasada legislatura con la ruptura del pacto entre UPN y el Partido Popular. En aquel momento tomé la decisión que, en conciencia, creí que tenía que tomar y fui acogido por el Partido Popular. En aquel momento, posteriormente, cuando pude ser presidente del partido en Navarra, cuando fui candidato al gobierno de Navarra por el Partido Popular y, más recientemente, el año pasado, cuando se me incorporó en la lista por Madrid, en el puesto número 6, y después se me ofreció un puesto en la mesa de la Cámara. El Partido Popular ha sido enormemente generoso conmigo y yo me doy cuenta que, en estas circunstancias complicadas, más sorprendentes para algunos, no debo generar ningún tipo de perjuicio a un partido, el Partido Popular, que de una forma tan generosa me ha acogido y me ha permitido desarrollar mi vocación política. Por tanto, por estas dos razones, una razón de sometimiento a la jurisdicción ordinaria, no a la que nos puede corresponder por aforados. Y, en segundo lugar, por reconocimiento también a lo que ha sido la generosidad con la que siempre me ha tratado el Partido Popular, es por lo que he comunicado a mi portavoz, Alfonso Alonso, que presento de manera inmediata mi renuncia como diputado. En cuanto salga de esta sala. Quiero indicarles también algo en relación con los hechos que han sido conocidos. Miren, yo llevo años en política. He tenido diversos puestos de responsabilidad. Para mí la política ha sido una vocación en donde he creído poder desarrollar una ambición sobre la sociedad. De eso se trata. La política precisamente consiste en trabajar y en hacer cosas por la mejora de la sociedad. Quiero decirles que siempre, en política, siempre me he comportado con completa integridad. Comportarse con completa integridad significa, en primer lugar, la integridad intelectual y actitudinal. Decir las cosas tal y como se piensan. Ser congruente con lo que se dice. Esta actitud política me ha caracterizado siempre. Sea cómoda o incómoda. Sea conveniente o inconveniente. Pero siempre he ido con la verdad por delante y siempre he mantenido una integridad actitudinal en toda mi labor política. Pero también una integridad en cuanto al comportamiento. Integridad en cuanto al modo en el que desempeñaba y desarrollaba las distintas responsabilidades de orden político que se me han concedido. Y quiero decirles que este acto de renuncia al escaño, esta división que me dispongo a rubricar dentro de pocos minutos, lo entiendo también como un acto de integridad política. Creo que es conveniente que los políticos sepamos trasladar a la sociedad que no estamos amarrados al puesto, que no estamos amarrados al escaño, que no estamos necesitando de nuestra posibilidad de obtener una determinada cobertura en una posición institucional o en una posición de partido, sino que lo que tenemos que hacer es comportarnos siempre con sencillez, con franqueza y con integridad. Y esto es lo que pretendo hacer una vez más con el acto de renuncia a mi acta de diputado que formalizo dentro de pocos minutos. Quiero indicarles también, para finalizar por mi parte, que voy a presentar también mi solicitud de baja cautelar en el Partido Popular, porque creo que eso también beneficia y favorece el que yo pueda defenderme, en su caso, ante los tribunales, y poder obrar con completa responsabilidad en lo que me corresponda hacer en adelante, sin que ello implique ni de manera tácita ni de manera explícita al partido en el que milito. Por lo tanto, solicitaré también de forma inmediata mi baja temporal en el Partido Popular, porque creo que eso es lo que más nos conviene a todos.